La paz del Eterno sea con ustedes. Bienvenidos a este espacio de reflexión Restaurando Portillos. La vida del hombre es como una ciudad, y esta amurallada. Las murallas servían antiguamente para proteger las ciudades de las incursiones del enemigo, evitar ser saqueada, ser asaltada o ser incendiada. Así que los constructores elaboraban grandes muros alrededor de estas ciudades. La analogía persiste. Nosotros creamos murallas, muros, paredes para defender y proteger el interior de nuestras vidas. Creamos murallas, paredes, muros alrededor de nuestras familias para proteger nuestras familias. Creamos paredes, murallas, muros alrededor de nuestros trabajos y nuestro accionar para proteger nuestra forma de ganarnos la vida. Y podría seguir mencionando otros tipos de murallas que creamos para proteger las cosas que nos interesan. Pero, como toda cosa construida, los muros necesitan mantenimiento. Necesitan ser revisados de tanto en tanto para ver si no hay grietas, filtraciones, que el material se mantenga siempre unido, apelmazado, que esté sólido, etc. Y en ciertas ocasiones, aun cuando todo esté bien, hay enemigos que están trabajando en la sombra, tratando de abrir un hueco, un espacio, una brecha, un portillo en nuestros muros. Llámenlo como quiera. Pero esto es una realidad. La Biblia dice que Satanás, el diablo, vino para robar, matar y destruir. Hay un espacio, hay una muralla especial que nosotros debemos mantener adecuadamente atendida y esta es nuestra área espiritual. Pueden haber brechas, pueden haber portillos, pueden haber esos huecos que permiten la entrada de elementos que quieren destruir nuestra vida. Usted y yo sabemos cuáles son esos. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay situaciones repetitivas, vamos a llamarlas pecado, pecados repetitivos, cosas que seguimos haciendo una y otra vez, con las que luchamos y que no sabemos cómo va a terminar la situación porque no tenemos forma de saber cómo reparar esa brecha. A veces escondemos, a veces lo que hacemos es maquillar el hueco poniendo algo que dé la impresión de que no hay un hueco, pero sí hay un hueco. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, brevemente le digo. Primero, hay que reconocer que tenemos una brecha, un pecado repetitivo, algo que nos subyuga, que nos esclaviza y que no nos deja en paz. Número dos, pedir ayuda. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. El pastor, el consejero, el líder, el amigo con más experiencia que la nuestra, un mentor, etc. Y tercero, hay que procurarnos el material para reparar ese portillo. Y en el caso de la vida espiritual, podemos hablar del mejor material existente, que es la palabra de Dios. Cuando comenzamos a aplicar la palabra de Dios en esa brecha, en ese muro, y a reconocer que solamente ella puede repararlo, en poco tiempo verás la diferencia. Yo creo que es importante reconocer que necesitamos que necesitamos ayuda cuando hay un portillo. Hay personas que se dedican a eso, a reparar portillos. Pero necesitamos saber cuáles son nuestros portillos, atender la situación y ponernos en las manos de Dios. Solo así, podremos nosotros, entonces, estar en capacidad de reparar los portillos de otros para ser llamados reparadores de portillos. Dios te siga ayudando, Dios te bendiga, te guarde, y que la paz de Él esté contigo. Te saluda Darwin Ponce